El excelentísimo embajador de Lituania, Holandas Risionas y su distinguida esposa, Presidente de la Comunidad Mundial de México, hoy Romano, Presidente del Consejo Directivo del Deportivo, Bernardo Bank, Presidente del Consejo Ejecutivo, Sion Mercado, Presidentes de las distintas comunidades y organizaciones, comunitarias y sionistas en México, jóvenes, miembros de Tenoac Maccabi, queridos, familias y sobrevivientes, amigos todos, Shalom. Se pregunta mucho por qué durante la Shoah, cuando un plato de sopa o un pedazo de pan podían ser la diferencia entre la vida y la muerte, los judíos intercambiaron la sopa por tinta y el pan por papel. Es porque los judíos temían que el mundo no supiera que habían vivido o que habían muerto. Este día de Omashua no solo representa un día comunicativo para las víctimas, sino también un recordatorio de la atrocidad humana derivada de la indiferencia del mundo y su procrastinación de actuar. Para nuestra vergüenza, hoy quedan todavía algunos que no aprendieron nada, y lamentablemente no todas las llamas se han extinguido. En este último año, hemos visto un resurgimiento alarmante del antisemitismo en varios países de Europa y en Estados Unidos. El populismo, el sentido antimigratorio, el racismo se han levantado su cabeza, junto con la extrema izquierda y con el radical Islam radical, estos constituyen una verdadera amenaza a todas nuestras sociedades, donde se insultan a personas discapacitadas, a musulmanes, a mexicanos, tarde o temprano terminarán atacando a judíos. Asimismo, estamos viendo los horores del genocidio en Siria y las barbaridades del terrorismo islámico. Y el mundo sigue callado. Todo esto nos muestra que no hemos emprendido del pasado, no hemos hecho lo suficiente para entender y enseñar, para recordar y actuar frente a los síntomas y los peligros que nos acechan. Hemos ignorado que el odio que culmina en matanza empieza con la tolerancia y hemos olvidado qué sucede por la indiferencia. Actualmente tenemos también el reto de luchar no sólo contra la negación y la distorsión del holocausto, sino también contra su trivialización. Elie Wiesel dijo que le preocupaba más trivializar el holocausto que negarlo. La negación, dijo, es tan dura y la trivialización es tan sutil. Pero hoy, afortunadamente, venemos al Estado de Israel. A pesar del holocausto y de todos los intentos de aniquilarnos, el pueblo judío venció y superó. Contra viento y marea, se construyó un Estado judío independiente y soberano en la tierra de nuestros ancestros. El Estado de Israel sirve como garantía que nunca más los judíos quedarán desprotegidos. Israel es nuestro escudo, es nuestro refugio y es nuestra fuerza. Hace algunas horas, una delegación histórica de 12.000 jóvenes judíos de 41 países del mundo, incluyendo de México, participaron en la Marcha de la Vida, encabezados por los presidentes de Israel y de Polonia. Este año se cumple la trigésima edición de la Marcha de la Vida y una vez más volvimos a la escena de la barbaridad nazi en una marcha de vida superada y como un pueblo, ya como un pueblo y un Estado independiente, libre y orgulloso. En pocos días vamos a celebrar 70 increíbles años de la independencia de Israel. Y como es la costumbre, antes de festejarlo, rendimos homenaje a los 6 millones de nuestras hermanas y hermanos que perecieron en la Shoah y no lograron atestiguar la realización de dicho sueño. En este día también volvemos a comprometernos frente de ellos que nunca, jamás. Gracias. Gracias.